Aquí va el código y comienzo con un video que ya vimos en nuestra sección deportiva, pero que sembró mucho malestar entre los argentinos. Aquí está. Las imágenes desataron la ira del periodista Víctor Hugo Morales, una de las voces más respetadas en Argentina. Escuchen lo que dijo en su programa radial. Estos jugadores alemanes son, en su comportamiento filosóficamente, unos nazis asquerosos. Pues resulta que ahora son sus palabras las que desataron la polémica. Fue tan fuerte que hasta en el gremio lo han cuestionado. Los primíparos del Congreso tendrán mañana su primera clase de legislación. El profesor del curso será nada más y nada menos que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El curso de capacitación lo recibirán los 150 nuevos senadores y representantes a la Cámara. Luego del duro enfrentamiento que protagonizaron los senadores Armando Benedetti y Mauricio Liscano por cuenta de la lucha por la presidencia del Senado, volvió la paz. Y fue sellada con este trino y un selfie. Hoy en reunión de bancada con mi nuevo amigo, quedan superadas todas las diferencias. Naciones Unidas lanza hoy una campaña en la que invita a los colombianos a respirar en nombre de la paz. Antes de entrar al estadio, respire. Relájese tomando bastante aire por la nariz, sosténgalo por unos segundos y con este aire aliente a su equipo. Colombia, respira paz. Un video protagonizado por una niña en Medellín en protesta por el Balón de Oro y en defensa de James ya es viral en las redes sociales. ¡El Balón de Oro no sería tener James! ¡Messi, se vuelve el balón! Y el recomendado de código, Lía Dennis del historiador Antonio Cacua Prada. Cuenta la historia de la primera poetisa panameña. Una historia humana y desgarradora. Hasta aquí, el Código Caracol. Buenas noches.